Arrancan los competidores, la partida es mala para el 4, Peluchín Chin se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte externa de Distractor a tomar la punta, ataca True Identity, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo el número 12, el ejemplar Macho Real, en el cuarto por el centro aparece el Afortunado, luego trata de movilizarse Hard Game junto a Zalatoga Dancer y Peluchín Chin se ha quedado en la última colocación, bastante lejos, escapa en la punta de Distractor con Jaramillo, ventaja de 6, de 7 cuerpos en 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el segundo True Identity, en el tercero aparece Macho Real, en el cuarto aparece el Afortunado, en el quinto Hard Game, en el sexto Zalatoga Dancer, mientras que Peluchín Chin sigue último, escapado en punta hasta con 9 cuerpos, el ejemplar de Distractor, Macho Real pasó al segundo y se va contra el puntero, pero viene algo lejos en 44-4, el parcial para la media milla, cuando ingresan ya a la recta final de Gostrín Parhuesa, domina el 7 de Distractor, Macho Real se viene acercando para el segundo lugar, en el tercero intenta atropellar al Afortunado, domina de Distractor, Macho Real está segundo a unos 7 cuerpos, pero que va, les gana de punta a punta con la especialidad de la casa del campeón de Venezuela, Misael Jaramillo, ganó de Distractor, segundo Macho Real, tercero el 5, el Afortunado, cuarto para Peluchín Chin. Gracias. Gracias. Gracias.